Buenos días a todos. Saludos especiales, rector de todos los saludos protocolarios, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, en particular don Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, don Rafael Delgado, director del ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del que depende la marca de calidad, tierra y sabor que hoy nos congrega a todos aquí. Y saludos especiales a todos los directivos, trabajadores, empleados de Carrefour y, por supuesto, también un saludo especial a los productores y a los integrantes de la marca de calidad tierra y sabor que tanto nos orgullece a todos los castellanos y leoneses, porque es una marca de calidad que, con ese corazón amarillo, como me recordaba antes la persona que me ha presidido en el uso de la palabra, que suscribo todas sus palabras, es sinónimo de calidad, no solo por los 42 productores que han traído 146 productos, sino, si no me equivoco, a los stands de Carrefour, una empresa de supermercados líder en el mundo, que está entre las tres primeras, la primera de Europa y lo cual es motivo adicional de orgullo, pero no solo en los productos que hoy se reúnen en ese estado en particular, sino en todos los demás que están repartidos por el resto del supermercado. Hoy ya, no solo en Castilla y León, sino que en el resto de España y cada vez en más sitios del mundo, el corazón amarillo, tierra y sabor es sinónimo de excelencia, de calidad, de buenos alimentos y, por qué no decirlo también, de productos saludables. Unos productos que son de la más diversa tipología. Encontramos carnes, legumbres, embutidos, lácteos, vinos… En definitiva, una variedad de múltiples productos que han decidido ponerse en común con el grazo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para cooperar y venderse conjuntamente. Creo que es de destacar que en tiempos de enorme individualismo, de cierta desconfianza de unos respecto de otros, unos productores en Castilla y León, cuyo único elemento en común es que son del sector agroalimentario que producen alimentos, han decidido ponerse en conjunto con productos muy distintos de los que ellos mismos producen para así hacer fuerza conjunta y apretar entre todos para que los productos de Castilla y León se vendan mejor más allá de nuestra propia comunidad autónoma. Me gustaría también suscribir las palabras que se han dicho respecto del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estamos en tiempos dificilísimos, vuelvo a decirlo, porque es de sobra conocido por todos y ahora más que nunca hay que agradecer a las grandes superficies su apoyo y la oportunidad que dan a las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario para dar una salida a sus productos y más si son productos de gran calidad como lo son los de Castilla y León. Teniendo en cuenta una cuestión adicional, que las pequeñas y medianas empresas que hoy nos congregan aquí son pequeñas y medianas empresas radicadas en el medio rural. Un medio rural cada día más abandonado por las políticas públicas de los distintos gobiernos que nos han precedido y que nosotros desde el Gobierno de Coalición de Castilla y León queremos revertir, queremos dar un protagonismo especial y queremos dar la ayuda que anteriormente no se ha dado, al menos no de manera suficiente, a todas las empresas radicadas en el medio rural. Y no me queda más que decir que invito a todos los aquí asistentes y a quienes ustedes se lo puedan decir a comprar los productos de nuestros productores de Tierra de Sabor, que tienen un mérito enorme, no solo los agricultores y los ganaderos, sino también los enólogos. El otro día estuvimos con afinadores de queso, nuestros hosteleros, nuestros cocineros, en definitiva Castilla y León y Tierra de Sabor es un mínimo de calidad y excelencia y yo les invito a todos ustedes a que compren estos magníficos productos en Carrefour y cuando los degusten y compren su magnífica calidad se animen después a pasar este otoño ya fresquito y el próximo invierno, que será muy duro, en Castilla y León, un lugar de acogida que les dará la bienvenida con una gastronomía de primera línea. Muchas gracias.